El presidente municipal de Culiacán, Sergio Torres Félix, no moverá a ninguno de sus funcionarios del área de inspección y vigilancia ante los señalamientos de la falta de supervisión de obras y permisos de construcción en el Hotel Tres Ríos, donde fallecieron cinco albañiles. Sergio Torres puntualizó que el tema ya está en proceso de investigación en la Procuraduría General de Justicia y serán ellos los que se encarguen de deslindar responsabilidades. Precisó que a la fecha no han solicitado que pase a declarar ningún funcionario, pero dijo estar atento a cualquier solicitud que realice el área jurídica. La empresa, el hotel, ellos saben que tienen que sacar un permiso, ellos saben que tienen que hacer un trámite, no lo hicieron e hicieron las cosas a escondidas. No se detectó la obra, sí se detectó la primera y pues bueno, ahí están las consecuencias. Pero como te digo, también ocupamos una corresponsabilidad, también ocupamos un compromiso social de los ciudadanos y de los empresarios. Ocupamos pues ser parte de las soluciones, no parte del problema. Y aquí, por no hacer las cosas de manera correcta, pues bueno, de manera apresurada, porque ahí están las declaraciones de los albañiles. Torres Félix defendió que las grandes obras de construcción son las que piden permisos para realizar los trabajos de rehabilitación por ser las más supervisadas, mientras que los domicilios particulares, en su mayoría, no solicitan permisos de construcción. La gente que no saca permisos son los particulares. Las grandes obras, en un muy alto porcentaje, sacan permiso. ¿Por qué? Porque son obras que se ven, son obras que están al ojo del ciudadano. Donde más tenemos problemas, la verdad, y ahí están las estadísticas, son con las remodelaciones y son con particulares. Con edición de Margot Durán, reporta para las noticias, Jazmín Tapia. Gracias.